Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Pues saludos a todo el público que nos escucha aquí en este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Quiero excusar a mi colega Israel Santiago Lugo, que tuvo unas situaciones que está atendiendo, pero está bien, gracias a Dios. Así que les acompaña aquí el licenciado Fernando José Pacheco Barcún, junto con unos invitados muy especiales. Tenemos aquí al licenciado Carlos Rivera y al licenciado Manuel Rivera. Me gustaría que se presentaran, Carlos. Saludos. Saludos, licenciado Carlos Rivera, ex alumno de la Católica. Y un gusto haber recibido esta invitación para estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes, distinguidos compañeros y los que nos escuchan. Por mayor doble respeto, licenciado Manuel Rivera Rodríguez, quienes dirigimos y trabajamos para servicios legales comunitarios, entre otros asuntos. Buenas tardes. Chévere, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente es un placer, es un placer. Vamos a traerles al público que está hoy un conocimiento muy especializado, muy importante en el área de la vivienda. Estos grandes colegas se dedican a batallar en contra de Goliath, que es el gigante de la banca, ¿no? Donde en ocasiones, sin polarizar el tema, sí hay grandes historias donde las personas pueden adquirir sus viviendas, pero del mismo modo tenemos otras personas que lamentablemente pierden ahí sus hogares de la manera más injusta, de la manera más inadecuada. Y para eso están ellos dando esa batalla. Y conocimiento es poder. Así que es importante que tengamos todo este conocimiento a la mano. Antes de comenzar, me gustaría brevemente leer aquí del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que nos habla de un detalle muy particular en el numeral 365. Nos dice así, una solidaridad adecuada a la era de la globalización exige la defensa de los derechos humanos. A este respecto, el magisterio señala que la presencia de una autoridad pública internacional al servicio de los derechos humanos, de la libertad y de la paz, no solo no se ha logrado aún completamente, sino que se debe constatar, por desgracia, la frecuente indecisión de la comunidad internacional sobre el deber de respetar y aplicar los derechos humanos. Este deber ataña a todos los derechos fundamentales y no permite decisiones arbitrarias que acabarían en formas de discriminación e injusticia. Al mismo tiempo, somos testigos del incremento de una preocupante divergencia entre una serie de nuevos derechos promovidos en las sociedades tecnológicamente avanzadas y derechos humanos elementales que todavía no son respetados en situaciones de subdesarrollo, tales como el derecho a la alimentación, al agua potable, a la vivienda, a la autodeterminación y a la independencia. Habla de varios derechos ahí y vamos a hacer hincapié del derecho a la vivienda. Todo ser humano, sobre todo basado en esa dignidad humana, tiene derecho a la vivienda. Así que, a grandes rasgos, me gustaría, cualquiera de los dos que quiera arrancar, si pudieran describir a qué ustedes se están dedicando, muchachos, en el día a día. Sí, saludos al licenciado Manuel Rivera Rodríguez por acá. Pues mira, nosotros, ¿verdad?, el propósito y que accedimos a la invitación de parte de ustedes es porque llevamos ya desde el 2017 a la fecha, alrededor de siete años, representando a deudores en los casos hipotecarios ante los tribunales. Entiéndase a aquellas personas que, por alguna razón, ¿verdad?, pues sus ingresos se han visto afectados, entran en impagos ante los bancos. El banco ha iniciado una serie de procesos primariamente y luego terminan en los tribunales. Esto, pues, llevamos ya alrededor de siete años dedicándonos de lleno a la defensa de esos consumidores o deudores. Lo hacemos a través de una entidad sin fines de lucro, que es el Servicio Legal y Comunitario. Cualifica cualquier, de cualquier pueblo de la isla, y no hay límites geográficos, siempre y cuando, ¿verdad?, esté dentro de los renglones y parámetros establecidos para proveerle los servicios. Eso es lo que, por lo menos yo, hemos estado haciendo. Sé que Carlitos también, que puede explicar brevemente su experiencia. Claro que sí, Carlos. Cuéntanos. Sí, pues, además de la práctica que hemos entablado ahí en Servicios Legales Comunitarios, yo estoy en la práctica privada, hemos estado colaborando con una oficina en Mayagüez donde principalmente tenemos una práctica bien grande dedicada a la defensa de dobles hipotecarios y, ¿verdad?, o cualquier otra situación que pueda acontecer con el banco. Nosotros, pues, lo que hemos estado tratando de hacer un poquito más distintivo a quizás otras personas, otros bufetes en la isla, es que estamos tratando de incorporar más ese derecho federal que le da más garra y mucha más defensa al deudor en aras de, ¿verdad?, proteger y procurar el mantener su hogar, que esa es, ¿verdad?, la principal misión de nosotros como abogados dedicados a esta práctica es que las personas retengan, en la medida que sea posible, su hogar y, obviamente, a aquellos que le interese retener su hogar. Muy bien, me gustaría preguntarles, tal vez, continuando con Carlos y que después nos abunde el licenciado Manuel Rivera, a grandes rasgos, esta problemática de las ejecuciones hipotecarias que se supone que, en teoría, no suceda como está sucediendo ahora en Puerto Rico y sea algo mínimo porque cuando uno tiene ese sueño de adquirir su propia casita, pues uno va a una institución financiera que, entonces, se supone que estudie todos los pormenores y los riesgos de prestar, entonces, que la persona no caiga en un impago y, sobre todo, a las cosas que la persona, pues, no pierda su propiedad. Hay unos deberes de informar adecuadamente, unos deberes de investigar, de divulgar información y me gustaría, en su experiencia, que me indicaran, ¿cuál ha sido, según su experiencia, la piedra angular para fomentar, lamentablemente, este tipo de tormentas donde a los ciudadanos le están ejecutando sus propiedades? Mira, pues, esa pregunta tiene un bagaje histórico increíble, es una pregunta sumamente complicada, pero si vamos a situarlo completamente al problema de Puerto Rico, hay que ir casi al 2007, si mi memoria no me falla, cuando cerró el gobierno, que empieza el colapso de la economía, junto al 2008, el colapso de la economía mundial y la burbuja hipotecaria que eso trajo, todo estuvo atado. Puerto Rico, pues, lamentablemente, de dado el evento del 2007, pues, se adelantó, pasó contrario a lo que ha pasado históricamente, que Puerto Rico, por su condición de isla, recibe los embates últimos, sino que los recibimos primero. ¿Qué le puedo decir también sobre eso? La ley y las protecciones al consumidor han cambiado significativamente a través de los últimos 17 años. Antes, ¿verdad?, me explicaron a mí, antes esto era un Wild Wild West, ahora sí hay, ¿verdad?, había un programa como lo que es HAMP, ahora está la ley de mediación compulsoria, la ley 69, si mi memoria no me falla, la dosis. Siempre banqueo con el número de esa ley, pero esta es la ley, o sea, que hay un, ha habido un andamiaje que se ha ido creando, sin, ¿verdad?, mi humilde opinión. Creo que el problema en Puerto Rico ha sido que no le hemos dado suficientes garras o despensas al deudor para que, ¿verdad?, los incumplimientos del banco, quien también incumple en estos procesos, sean sancionados con algo que no sea meramente la desestimación del plan. Que eso es, ¿verdad?, algo que en la práctica de nosotros hemos incorporado las cuestiones federales porque permiten tener esas garras para defender al deudor y tratar de balancear esa lucha de poderes iniguales. Pero contestando la pregunta, el issue ha sido el colapso de una economía que ya estaba en deterioro y la lenta recuperación económica que hemos visto. Y eso también añadiendole, ya mi opinión, la economía volátil también que enfrentamos ahora en estos tiempos, ¿no?, y cómo el mercado, pues, ha sido bastante impredecible, ¿no?, en cuanto a economía, trabajo, los riesgos que a veces se están tomando los consumidores y que está permitiendo la banca, ¿no? Me gustaría que vos, si pudieras abundar un poquito sobre eso. Manuel Rivera, licenciado Manuel Rivera, ¿cómo usted lo ve? Bueno, sí, en efecto, pues, evidentemente ha habido unas, ¿verdad?, unas situaciones financieras y crisis económicas, pero adicional a eso, cuando a mí me preguntan, ¿verdad?, cuál ha sido el mayor problema que permite que hayan tantas ejecuciones, añadiendo lo que ya Carlos, el licenciado Rivera mencionó, yo tengo que decir es que existe una falta de conocimiento en el público general de que existen defensas disponibles para este tipo de casos y que hay un grupo de entidades y abogados que están empezando a darlas a conocer y que sí tienen un lugar a donde ir para entonces poder defenderse. Usualmente, ¿verdad?, en términos generales, la experiencia, en base a nuestra experiencia y saliéndonos un poco de la cuestión técnica, jurídica, sino que es lo que vemos. Había un poco de temor a enfrentar los procesos porque el exponerse a la pérdida del hogar pues antes era mal visto y el consumidor se sentía que eso podía ser una vergüenza y demás. Eso ha ido cambiando con los años porque al haber tantas, pues ya es bastante común que nosotros conozcamos a alguien cercano o hayamos pasado por esa experiencia de que estemos expuestos a una ejecución. Y eso evidentemente es un problema porque la gente tendía a darle la espalda al proceso y no enfrentarse. Y la mayoría de los casos se van o se iban en anotación de rebeldía y sentencia sumaria y para la calle. Al haber más educación respecto a esto, pues le hemos tenido la grata experiencia de que hay unas reglas procesales y unos términos jurídicos que le dan protección a ese consumidor y le dan el espacio necesario para que pueda reponerse y salir de su problema de una manera ordenada y no necesariamente dándole la espalda al proceso. Y en ese sentido, yo, en mi experiencia, el obstáculo o lo que permitió, ¿verdad? que en un momento dado los bancos siguieran ejecutando tan rápido, pues era la falta de conocimiento del consumidor. Y eso ha ido cambiando, ¿verdad? Porque ya cuando vino el huracán María de inmediato hubo 300.000 personas que se quedaron sin empleo. Empezaron los asuntos de la moratoria, moratorias automáticas, otras que había que pedirlo. El consumidor se empezó a orientar un poco más y a verse en una situación similar frente a este grupo de personas que estaban pasando por lo mismo. Luego la pandemia también hubo otras moratorias y ahí pues la cosa ya el consumidor ha ido aprendiendo de que si puede reponer, si puede, y hay algunas defensas y algunos procesos que puede seguir. Eso es añadiendo, ¿verdad? Lo que Carlos ya había mencionado de la crisis y demás. Tengo unos datos que los puedo compartir. Sí, cómo no. Déjenme buscar aquí. Si me permite unos minutos, si Carlos puede seguir en los datos en lo que lo consigo. Lo tengo aquí y ahora se me escapo. Tengo confianza. A mí me gustaría Carlos, añadirle el detalle si pudiéramos indicarle al público para educarlo sobre todas las cosas. Siempre buscamos en este espacio educar al público, darle esas herramientas. Antes de pasar de lleno al proceso de demanda de ejecución de hipoteca previo a todo esto, hay personas que nos están escuchando que tal vez se quieren hacer de su casita. Vemos que hoy por hoy los intereses están un poco más altos, las casas están más caras, etcétera. Pero siempre las personas quieren hacerse de su casita a pesar de que el mercado esté un poquito errático y me gustaría que si desde la experiencia ya atendiendo los casos posterior a posterior y no ya cuando la persona tiene varios impagos, qué consejos le pudieras dar al público que nos escucha a la hora de yo adquirir una propiedad. Ellos van a estar, vamos a imaginarnos a esta persona que está interesada en comprar una propiedad, en involucrarse en todo este proceso de llevar a cabo una hipoteca con un banco. ¿Qué consejos prácticos así de manera general pudiéramos darles, Carlos? Mira, pues una de las cosas que son las menos consultas que me vienen, la gente que está pensando en comprar y buscar un consejo. Pero, ¿verdad? Uno pensaría o uno debe imaginarse que cuando entra un banco rápido se activan una serie de protecciones al consumidor, usted dijo ahorita divulgaciones, está el Equal Credit Opportunity Act, hay una pletora de leyes que entran en juego tan pronto usted pasa por la puerta del banco y va a solicitar un préstamo. Y yo lo que siempre les recomiendo a las personas es tomen nota. No te vas a acordar de todo eso. Léanse la hipoteca, eso es bien importante, léansela. Es un montón, a veces en inglés yo sé que pesa, pero no debemos firmar un contrato que no leemos. Son las cosas más sencillas. Y obviamente, como haciéndole eco a las palabras que Manuel dice, culturalmente, no solo pasa con las hipotecas, sino con varios problemas en este país, hay que enfrentarlo de antemano porque lo que quizás nosotros como abogados podemos hacer para defender este deudor, iniciando un proceso cuando tan siquiera el banco está meramente enviando cartas de incumplimiento, no se ha acelerado el préstamo, el préstamo no es nada, no ha hecho nada en el tribunal, es bien distinto a una persona que me llega con una sentencia en las costillas y con una orden de lanzamiento de la propiedad. Y a lo mejor cuando yo examino el caso, tiene unas despensas en los méritos que valen oro, pero ya tiene una sentencia y ya el verdad, quizás es lo que pudo haber levantado como defensa afirmativa, no tiene tanto peso habiendo una sentencia. Así que el consejo siempre es tenga notas de lo que le dijeron, cómo le dijeron, por qué el préstamo que cogieron, las divulgaciones que le dieron, guarden todo ese expediente, porque son cosas que si usted no me las trae en la consulta, yo voy a tener que conseguir a través del descubrimiento del préstamo. Así es, dice el refrán por ahí, es mejor prevenir que tener que lamentar. Así que al saque, si usted está pensando en comprarse una propiedad, vaya con calma, le hace todo como nos dice el licenciado y del mismo modo, consultele a un abogado de confianza, ¿no? Cualquier detalle o alguna información que usted no entienda, ¿no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, esto fue una novatada, ¿no? De hace muchos años, muchos, muchos años atrás. Un contrato precisamente ya era una hipoteca que había otorgado para comprar una propiedad y había un solo documento, un solo documento que no firmó el vendedor y ese era el documento que yo necesitaba para hacer el reclamo de unos derechos que yo tenía, ¿no? Como consumidor, en ese caso estaba yo como consumidor. nada, y de todo uno aprende, ¿no? Era para uno, para yo mismo darme un doble cantazo porque ya yo era, ya yo estaba en la profesión de la abogacía que se supone que quien lea en detalle esos contratos pues sea uno mismo que está en esta profesión. Así que eso nos aplica a todos. A veces uno en el momento, en la moción, a veces uno también pone la confianza de más en el vendedor o en el oficial o en la persona que uno le está diciendo sí, firma aquí, que eso lo que significa es que usted está de acuerdo en ser feliz. Ah, pues firmo aquí. Y cuando vienes a ver está firmando y renunciando a veces a algunos derechos que luego en el camino nos pudiéramos arrepentir. Así que nada, vamos ahora a la pausa. Ya estamos llegando al momento de la pausa, así que vamos a retomar en el segundo segmento con detalles más profundos sobre este proceso de demanda de ejecución de hipoteca y antes de eso pues el licenciado Rivera nos tiene unas estadísticas muy interesantes. Así que volvemos en breve. Saludos público que nos escucha. Le agradecemos siempre que se desista en este espacio. Estamos aquí en el segundo segmento de su programa Iglesia, Estado y Sociedad aquí compartiendo un tema muy interesante e importante para toda la ciudadanía. Estamos hablando de los casos de ejecución de hipoteca y sobre todas las cosas cómo evitar una ejecución de hipoteca y eso lo evitamos si estamos informados, si hacemos lo propio, si consultamos con los asesores legales correspondientes. Aquí tenemos dos que son unos duros en la materia como dicen por ahí que son el licenciado Carlos Rivera y el licenciado Manuel Rivera. Antes de la pausa el licenciado Manuel Rivera nos había indicado que tenía unos datos muy interesantes que quería compartir con el público. Licenciado Rivera, cuéntenos. Sí, así, verdad, lo que nos preocupa sumamente, por ejemplo, estos son datos que brinda la Oficina de Comisión de Instituciones Financieras, la OSIF, estamos hablando que para finales del año 2020, que era cuando la emergencia del COVID-19 de la pandemia, la banca local había aprobado 73.929 moratorias de préstamos hipotecales. Eso es un montón de propiedades y moratorias y que a nosotros nos llama la atención esa estadística porque de ahí cuántos se pudieron haber recuperado y cuántos no y cuántos andan sin la debida asesoría o conocimiento para atender su asunto particular sobre su propiedad. estamos hablando que los datos de la OSIF nuevamente desde el año 2012 hasta el año 2022 ocurrieron un total de 39.879 ejecuciones hipotecares en Puerto Rico. Estamos hablando casi 40.000 propiedades ejecutadas en un espacio de 10 años. siendo el año 2016 el que hubo mayor ejecución de hipotecas con 5.554 estos datos los puede buscar en la página del comisionado y que los puede verificar en la región de San Juan pues siempre es una verdad que tiene alta incidencia de ejecuciones hipotecarias pero eso no nos implica también que en otras regiones del área sur como lo hemos visto en Guánica en Ponce y áreas limítrofes que ha ocurrido no solamente huracanes y pandemia el asunto de los terremotos también los afectó bastante con esta situación esos son datos generales que verdad pues a nosotros los utilizamos para reforzar nuestro compromiso con los deudores y reforzar nuestras propuestas para que este servicio se siga brindando y seguir educando a las personas así es usted mencionó 40.000 en el periodo de una década más o menos en 10 años redondeando la 40.000 tengo aquí 39.879 esos son casas que se ejecutaron o propiedades que se ejecutaron son 40.000 familias a eso hay que añadirle los atrasos que es otro asunto otra estadística y los impagos o los casos que llegan al tribunal y luego se resuelven de otra manera o sea que pero que ciertamente es una problemática que tenemos en Puerto Rico y que nosotros verdad pues es un un servicio que nos complace tanto poder ayudar a una persona a darle esa esperanza de que hay alternativas para para resolver su situación porque muchas veces el interés es retener la propiedad pero si no es viable pues hay otras alternativas como ya mencioné para ver eso vamos a entrar más adelante en los procesos cuáles son esas alternativas para que sea algo ordenado y pues sea satisfactorio para todas las partes bien 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 muchas gracias por esos datos licenciado Carlos Rivero creo que quería mencionar algo era para poner un poquito en contexto el promedio de una familia en Puerto Rico es de tres personas por techo o sea que si son 40.000 hogares estamos hablando de casi 120.000 personas que están en riesgo o han quedado sin techo sobre sus cabellos verdad para que veamos lo significativo de la problemática que 120.000 en una población de 3 millones es un porcentaje significativo así es así es terrible situación que tenemos que estar al día en lo que está sucediendo y me gustaría preguntarle ya adentrándonos un poquito al proceso legal ¿qué debo hacer antes de una demanda? me demandaron demandaron a alguien que nos está escuchando algún familiar algún conocido recibió esa notificación ¿qué debo hacer? ¿le doy largas? no abro no recibo el emplazamiento ¿qué debo hacer? mira hay un montón hay un montón de escenarios ahí dijiste una no recibo el emplazamiento hay unos que saben que los van a demandar y yo les digo ve al banco y se dedica a un paquete de mitigación de pérdida porque uno de los grandes problemas que tiene el banco es que son sistemas burocráticos y tienen términos bien cortos para cumplir con leyes como RESPA entonces surge lo que es un lo que sería un Facially Complete Application y ahí activaría lo que sería el dual tracking y ahí con el dual tracking podemos pedir ¿verdad? y poniendo el término en arroz y habichuela que se saque el caso del tribunal y ¿verdad? por lo menos lo que yo siempre aconsejo en la oficina a los compañeros a quien sea que me escuche es evita la sentencia evita la sentencia en contra del leudor y resolvemos como sea si estás en una etapa donde estás ya teniendo problemas como han ido ahí a la oficina que no les están aceptando pagos por una razón u otra hay disposiciones en la ley federal para requerir información para solicitar información del banco y uno tratar de resolver el problema antes de que te demanden o incluso ya entablado el pleito porque uno puede ver ¿verdad? por ejemplo cómo se han ido amortizando los pagos que he tenido muchas situaciones donde por ejemplo tenían un pago de 9.40 y le sube a 9.50 entonces ya hay una deficiencia ahí de 10 pesos pero 10 pesos se van acumulando con intereses entonces cuando vienes a ver el pago no da para lo que antes daba y empiezan a ver que la cantidad que va a los intereses tuve y la cantidad que va al principal baja y eso son cosas que uno puede identificar antes de la demanda y se pueden arreglar ¿verdad? como le dije con lo que sería como ya sabes con un qualified return request un request for information que está disponible antes, durante y después del pleito para cuestiones del servicing del préstamo y es una forma que uno puede resolver el problema sin llegar al tribunal de antemano si ya está en el tribunal pues obviamente está el due track uno puede estar pendiente del due tracking ¿verdad? si no los han emplazado ya si estamos en un proceso donde están emplazados y está la demanda lo que hemos estado diciendo desde que empezamos vayan al abogado consulten un abogado muchas veces hemos tenido casos donde emplazan mal a las personas el banco que está demandando no es el banco que debe estar demandando los endosos no cuadran o sea hay una plétora de problemas con los casos del banco que si que usted ¿verdad? una persona común y corriente no necesariamente va a haber si no consulta con un abogado si y es bueno lo que mencionas la consulta con el abogado algunos se dicen mira pero es que no no tengo ni siquiera para pagar la casa ¿cómo voy a entonces a pagar un abogado? ¿qué pueden añadirle a eso? bueno ahí podemos añadir que hay grupos que lo puede contactar en las clínicas de las universidades transescolar de derechos lo que es servicios legales de Puerto Rico servicios legales comunitarios que somos nosotros hay otras entidades sin fines de lucro que si la persona va buscando las va a encontrar que se dan ¿verdad? para brindar estos servicios y representar y orientar a las personas ¿verdad? que están pasando por esta situación perdón que te interrumpa antes de irnos y aprovechando que después se nos va se nos va el momento quiero que ahorita lo repitan al final pero nos pueden dar un número de contacto para el público que nos está sintonizando ahora que puedan comunicarse con ustedes claro que si el de servicios legales comunitarios es al 787-720-5454 787-720-5454 ahí nos llaman nosotros cogemos los datos iniciales ya como todos los procesos son digital nosotros entramos a los sistemas vemos ya lo que está pasando en el caso le damos la consulta inmediata hacemos un análisis de cualificación y entonces es bastante rápido ¿verdad? ese proceso para luego brindarle los servicios antes de que cambien el tema Mara no sé si le va dar el cabia de que están llamando un número de cuadro que me ha pasado que llaman ese cuadro dicen el nombre del municipio y piensan no 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 porque ese es el número ese es el número correcto el 720-5454 es el número directo de para los casos de ejecución de hipoteca de servicios legales comunitarios ah perfecto pues discúlpame se veré se veré Manuel antes que te romperas ibas a mencionar algo si que es importante algo usualmente la persona ya del día uno que deja de pagar su casa por alguna razón el desconocimiento es tal que lo lleva a pensar que ya va a perder su propiedad o sea lo primero que le viene a la mente es ¿por qué va a pasar? ¿me van a sacar de aquí? ¿es automático? pues evidentemente no o ya el licenciado de Jesús y el licenciado de Jesús mencionado pues hay unos procesos y verdad el pago el día uno pues ya el banco en su libreta debe haber una información donde le tiene que dar 16 días para hacer ese primer pago del día 16 al 30 pues empiezan los recargos a acumularse del día 30 al día a 45 el banco se supone que verdad por disposiciones federales empiece a notificar cartas de que no ha recibido el pago para los meses y en esas cartas el acreedor debe informar sobre las opciones que tiene la persona deudora sus datos de contacto el nombre del servicer cuánto debe a esa fecha el término que se otorga para tomar esa acción de verdad de remediar del banco de negarle acceso a opciones debe hacerlo constar por escrito ¿verdad? y las razones para ello a partir del día 120 de impago o estar en mora ahí es que el banco pudiera iniciar un proceso legal estamos hablando de que para usted que desalojar la propiedad inicialmente si no se hace nada mínimo 120 días como lo más rápido perdóname que el banco pudiera llegar si usted en ese trayecto empieza comunicaciones pues puede detener ese proceso de que llegue al tribunal y a su vez en el tribunal pues tiene otras opciones pero quería en términos general explicarle eso que no es que si usted deja de pagar el día 1 ya va a perder su propiedad o se va a quedar fuera de ella muy bien y entonces en cuanto a eso el público que nos escucha siguiendo con este caso hipotético la persona recibe la demanda consulta con el abogado que defensa tiene disponible el deudor en cuanto al proceso legal mira eso es bien peculiar de cada caso eso verdad como sabemos no hay nada que como la consulta con el abogado para identificar pero si verdad Manuel habló de esos términos hay que añadirle que no es lo mismo un préstamo convencional que uno puede coger que un préstamo que es PHA un préstamo que es de rural que un préstamo que es de militar cada uno de esos préstamos porque tiene unas garantías federales adicionales o sea si tú incumples un préstamo de PHA hay un seguro que va a cubrir parte del impago o sea que usando el caso de PHA van a haber unas condiciones previas adicionales a las que ya indicó Manuel para entablar un pleito eso puede ser por ejemplo citar a una persona un face to face meeting eso puede ser una enviarle cartas diciendo mira estas son las opciones de mitigación que pérdida que tienes en este momento cualificas para esto puedes hacer pago a esta fecha si lo estás de acuerdo firma el documento las defensas siempre van a depender de muchas cosas en el caso particularmente el pagaré y otra cosa que surge mucho no surge mucho a nosotros es la entidad que está demandando puede demandar genuinamente eso es un algo bien complicado verla técnico pero es algo que uno tiene que cerciorarse de cómo esta persona cómo está demandando y en calidad de que tiene esa posesión del pagaré y eso son verdad a grandes cargos sin entrar en cuestiones adicionales que pueden surgir a través del caso del mal manejo de la mediación del mal manejo de documentos de descubrimiento de pruebas que puede uno levantar al inicio particularmente eso que está indicando al inicio del pleito bien y sí Manuel sí de entrada cuando llega un caso hay que analizar verdad qué tapa se encuentra y qué ha ocurrido nos hemos tomado con muchas situaciones que existe la defensa del dual tracking es que un proceso dual que la persona ya sometió su información al banco y estando en ese proceso a pesar de estar dialogando directamente con el banco para resolver su situación allá va el bufete externo y le radica una demanda pues no pueden haber dos procesos simultáneos y eso es una defensa que la vemos bastante así que en cuanto a las gestiones con el banco pues para que el público pues lo tenga presente ahí es el proceso de mitigación de pérdidas que es un proceso que le permite verdad a las partes y el banco está obligado a informar sobre eso a evaluar las posibilidades de cambiar los términos de su préstamo que puede ser una de esas opciones para que el deudor pueda conservar su propiedad entre las opciones pues existe un plan de pago especial que usted sigue pagando la hipoteca regularmente y encima de eso pues un plan de pago sobre lo que debía una modificación de cláusulas y condiciones de la hipoteca que es la llamada modificación de hipoteca le pueden dar la opción de una venta corta en short sale o una entrega voluntaria en algunos casos esos procesos usualmente se dan inicial ante el banco lo que sí es importante que entiendan es que no puede haber dos procesos a la vez usted estar en el banco y en el tribunal a la misma vez porque eso la ley del doctor hipotecario lo prohíbe adicionar a eso otras defensas que verdad que hemos que hemos visto es que no se ha llevado a cabo la mediación ante el tribunal porque una vez lo demandan a usted le entregan el emplazamiento obligatoriamente el banco tiene que ser son citados compulsoriamente a un acto de mediación y ahí pues a pesar de ser voluntario para el deudor si se acoge al proceso de mediación obliga al banco a sentarse a explicarle las alternativas y en esa mediación se tienen que dar unos procesos de buena fe y el banco tiene que explicar uno por uno las alternativas porque de no hacerlo se expone a que le desestimen la demanda como ya ha pasado y en el caso del tribunal supremo que así lo resolvió sobre la importancia de que esa negociación del banco sea de buena fe porque la experiencia era que se sentaban allí como el papagayo a decir o ni siquiera a explicar cuáles eran las alternativas simplemente con comparecer ya lo daban por cumplido y ciertamente no actuaban de buena fe esa es otra defensa que hay que estar pendiente la jurisdicción del tribunal y de que esa mediación se llevó a cabo si no el caso no podrá continuar hay otras defensas que van más específicas que son pues obviamente sobre la deuda si usted tiene una defensa que alega que eso no es lo que debe pues eso hay que evaluarlo hemos visto también con el señor Rivera que se cuestiona la cuantía de los ahorraros de abogado que está pidiendo el banco porque es por ser excesiva y la acumula de ciertos intereses también el pagaré es bien importante que lo que garantiza la obligación hipotecaria es un pagaré y el banco o la institución financiera que sea que esté representando al banco que está emplazando o demandando perdón tiene que mostrar el original si ese original no está pues no tiene la legitimación para continuar adicional pues a otros verdad a otras defensas más específicas que el licenciado Rivera conoce y que se trabajan pues a nombre de quién está endosado qué tipo de préstamo es todo ese tipo de cosas en sí pero así a rasgos generales esas son las defensas que nosotros mayormente traemos otros asuntos también pues las anotaciones en rebeldía los emplazamientos si se hicieron adecuadamente hemos tenido casos que no se hicieron con forma de derecho los relevos de sentencia también son bastante comunes en estos casos eso es que hay diferentes tipos de defensas procesales y sustantivas que se analizan y que es importante que el público sepa de que tiene esas alternativas para poder retener su propiedad así es y el conocimiento es poder hay muchas personas que no tienen el conocimiento de tantos derechos que les cobijan y a la hora de la verdad pues lamentablemente son víctimas de muchos abusos así que es importante que usted tenga todo este conocimiento ya en los minutos finales me gustaría que habláramos un poquito de algunos programas y servicios que pudiesen estar disponibles para el consumidor en cuanto al particular de de estas situaciones de ejecuciones de hipotecas claro que sí dale Carlos adelante adelante en confianza este es tu eslabón pues como les mencioné nosotros tenemos tres abogados que se dedican que nos dedicamos a dar este servicio orientación legal gratuita y representación legal en casos de ejecuciones de hipotecas consultas pueden ser por teléfono pueden ser vía zoom o presenciales no se limita a una región judicial en distritos judiciales específicos tenemos casos en Ponce en Mayagüez en todas las islas Macau en San Juan en todos básicamente en todos los distritos y mucha gente se ha beneficiado de ellos y que sepan que estamos disponibles para pues si cualifica para los servicios brindar lo que es importante que sepan que esto es un proyecto que es viable gracias al fondo de la Fundación de Acceso a la Justicia quienes se encargan de verdad de buscar aquellas entidades que puedan proveer estos servicios y otorgar fondos para ellos excelente excelente pues muchas gracias licenciado Carlos Rivera algunas palabras finales consejos algún tipo de mensaje dos cositas rapidito que busqué la ley en lo que el compañero hablaba es la ley 169 del 2016 que es la ayuda de la ley de ayuda al deudor hipotecario y eso es una ley verdad que tiene muchos defectos pero tiene algo bien bueno y es que una vez llenas el paquete de OSIF el banco no se puede negar a recibir pagos parciales y eso es bueno porque si te mantienes haciendo pagos parciales obviamente la deuda no se engloba entonces pues esa es la ley que me gustaría que la gente se lleve de aquí que pueden hacer eso y pueden verdad minimizar los daños porque verdad no toda situación que te lleve a una ejecución de hipoteca tiene un carácter definitivo total o fatal hay gente que está teniendo un mal momento y que lo que necesitan es tiempo para recuperarse o tiempo para hacer unos pagos menores y es bien importante identificar cuál es el problema de uno y cómo uno lo puede atender y ahí pues como hemos dicho durante toda esta locución hay abogados que se dedican a defender esto hay fundaciones que se dedican a defender esto o sea que hay ayuda es cuestión de procurarla y procurarla a tiempo así es por favor el número otra vez para el público que lo pueda apuntar el que se dio cita luego del segundo segmento si podemos repetir el número al 787-720-5454 787-720-5454 mucha gente cualifica hay otras que no pero ahí pues no se le deja dar la orientación inicial se canaliza para verdad cualquier otro colegas que si están en la práctica privada añadiendo lo que dijo Carlos esa ley de la ley 169 paraliza se supone que una vez se sometan los documentos paraliza cualquier intento de ejecución de hipoteca es importante que sepan eso existen un montón de otras leyes tenemos también los casos de reverse mortgage que eso es otro asunto que se puede entrar ahí porque hay unas prácticas bien incuestionables de los bancos en cuanto a eso pero el tema es bien bastante complejo o denso que ciertamente no nos da tiempo a cubrirlo todo eso es así tal vez para una próxima ocasión ese tema sí he tenido algunos casitos de muchos adultos mayores que luego de tener su casita salda están a punto de perderla es un tema sobre todo que toca la dignidad del ser humano y esta crisis que a veces hay con los servicios para los adultos mayores así que yo creo que sí en alguna otra ocasión podemos dialogar sobre este tema no hay tiempo para más le agradezco encarecidamente al licenciado Manuel Rivera y al licenciado Carlos Rivera por haberse tomado este ratito dentro de su cargada agenda para educar al público para mantenernos con esa esperanza de que es posible uno luego de haber caído en alguna situación precaria retomar y seguir hacia adelante no estamos solos querido público busque las ayudas adecuadas siempre hay alguien de buena fe que quiere ayudar ¿está bien? sí vamos gracias por la invitación gracias será hasta la próxima en este su programa Iglesia Estado y Sociedad hasta la próxima Iglesia Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan Iglesia Estado y Sociedad una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y Sociedad